¿Cómo están? Buenas noches. Partimos con lo que sucedió en Tierra del Fuego. Un incendio destruyó por completo el gimnasio Padre Mario Sabataro de Porvenir. Todo se habría iniciado en un quincho contigo al inmueble. El gobierno se comprometió a colaborar para recuperar la infraestructura que fue consumida por completo. Las pérdidas son millonarias. Madrugada de este viernes. Mientras muchos celebraban el 18, se desató la tragedia. Sin piedad, el fuego avanzó por toda la infraestructura. Sin resultados, bomberos intentó sofocar las llamas. Pero el recinto donde se realizan la mayoría de las actividades de la comuna no resistió. Lamentablemente el gimnasio se quemó completo. Ustedes lo han visto. Allí yo pienso que a reponerlo vamos a estar hablando de cerca de 2.000 millones de pesos. Y hay que reponer parte de la trasera del museo también. Y bueno, tenemos que ver internamente la municipalidad, los daños que sí que hay. Reducido a cenizas, la pérdida fue total. La última remodelación realizada hace algunos años costó más de 300 millones de pesos. Quiero agradecer porque pedí apoyo al ejército. Pedimos la municipalidad, a los funcionarios, estuvieron acá todos, el camino al Jive. Y creo que todos colaboraron con bomberos para que pueda lograr controlarse el incendio. Es el lugar que reunía a la comunidad de Porvenir. Desde la Corporación de Deportes lamentaron la destrucción. Hay equipamiento, se nos quemaron las máquinas de ejercicio, se nos quemó todo lo que nosotros teníamos como dependencia, computadores. La información se quemó toda, que es súper importante. Todo lo que había, todo lo que había, la implementación. Por ahora se desconocen si hay seguros comprometidos sobre las causas. Ya hay algunas certezas. Este incendio se originó en el quincho del SAC. Todavía el origen o la causa del incendio está en materia de investigación por el laboratorio de carabineros y también por personal de bomberos. El incendio comenzó, como digo, en el quincho del servicio agrícola del ganadero. Y se propagó por conducción a las paredes del gimnasio. Pérdidas millonarias. Un incendio que bien podría haber dejado consecuencias aún mayores. Desde el gobierno dijeron que colaborarán para recuperar la infraestructura que dejó a los habitantes de Porvenir sin su principal centro de reunión.